Hola a todos pequeños manatíes, espero que se encuentren muy bien. Hoy vamos a hablar del colapso de las calificaciones de Nielsen de Mandalorian. ¿Se acuerdan? Como dicen en los programas en el capítulo anterior, habíamos visto que había habido una especie de rebote, en donde al tercer episodio se había logrado, creo que eran 1100 millones de minutos vistos, en donde parecía que había una recuperación, pero la gran pregunta era, esa medición era hasta el capítulo 3. El capítulo 3 era aquel capítulo del Dr. Pershing, y todo el mundo se preguntaba, después de ver ese capítulo, ¿cómo anduvo la audiencia? Bueno, parece que no anduvo muy bien, porque dice que los fanáticos apagan el programa después de uno de los episodios con la calificación más baja. Vamos a revisar un poco esto, cómo fueron las audiencias. Nielsen te plantea como 3 o 4 semanas, creo, si no más, de retraso. En cuanto a las mediciones, por eso está llegando recién lo del capítulo 4 hasta el capítulo 4. Pero dice, después del gran bache de la semana 3, ahora los índices de audiencia de Mandalorian de Nielsen colapsan para el episodio 4 de la temporada 3, que se emitió durante la semana del 20 al 26 de marzo. Parece ser más o menos como dije, en el sentido de que los fanáticos no están viendo el programa en exceso, y no lo sintonizan necesariamente todas las semanas como parte de su programación de televisión imperdible. Los 3 números de la semana tuvieron 1.115 millones de minutos vistos, el nivel más alto de la temporada, pero Nielsen informa que la semana que se emitió el episodio 4 de Foundling de Mandalorian solo se vio durante 795 minutos, una disminución de casi el 30%. O sea, el 30% dejó de verlo. Bien. Recuerde que dije que la semana de estreno de la temporada 3 cayó casi un 40% desde el final de la temporada 2. Desde el final de la temporada 2, que llega el momento de preocuparse si los minutos vistos no aumentan con el lanzamiento de nuevos episodios. Bueno, los minutos vistos aumentaron, pero ahora sufrieron una fuerte caída. El segundo capítulo fue bastante malo. No funcionó muy bien. Acá tiene un poco la tabla. Y pueden ver que de Mandalorian quedó en quinto puesto con 395. El programa más visto, que es de Netflix, The Night Agent, 2.604 millones de minutos. 2.604. Sigue Netflix, Shadow and Bone, 1.034. Después HBO Max con South Park, 831. Sale, gana South Park y NCIS también de Netflix y Paramount Plus. Y después viene The Mandalorian. Para que te den una idea cómo está funcionando esto. Bastante mal. El episodio 3 de la temporada 3 es The Convert, que antes del episodio reciente de Jack Black, es el episodio con la calificación más baja de Mandalorian en IMDB, por lo que parece que los fanáticos se apagaron de Mandaloriano después de The Convert. Un episodio que a muchos de los fanáticos no parecía gustarles. Lo que creo que está pasando es que el programa perdió su brillo, ya que la temporada 3 no es tan buena como la temporada 1 y 2, por lo que los fanáticos no ven nuevos episodios de inmediato y creen que pueden verlos en cualquier momento. Creo que lo peor de todo es que ahora con el final, que por lo que estoy viendo no le gustó, vamos a suponer un 50%, creo que tiene un 51% de Rotet Tomatoes, pero me da la impresión de que esto está medio dividido, 50 y 50. Al tener tan baja calificación esta temporada, va a llevar a que menos gente vaya a verla. Seguramente vean temporada 1 y 2, pero no creo que vayan a ver la temporada 3. Creo que menos gente la va a ver, considerando el boca a boca. Lo que ayudó mucho de la temporada 2 fue el final. De hecho dicen que según algunas mediciones se vio en todo el mundo y se vio un disparate. Fue el último capítulo sobre todo. Pero este capítulo creo que va a dañar al menos la temporada, la temporada en visualizaciones. Además junto con Boba Fett, que no es bueno, Obi-Wan es bastante malo y Andor no recibe una buena recepción, The Force no es lo que solía ser. Ahora la fuerza la podés, sacás el gen de la fuerza. O sea, la fuerza ahora es un gen. Es el gen de la fuerza y se la podés meter a un clon y ya tenés clones. Esto es obviamente alusión a lo que se va a hacer después de Force Awakens y de Last Jedi con el tema Snoke. Y para terminar con Rise of Skywalker, para explicar lo de Palpatine, cómo se llegó hasta ese punto. No sé, porque técnicamente, si te pones a pensar, la investigación, y no sé cómo lo va a arreglar, cómo va a ser para arreglarlo Lucasfilm, la investigación sobre la clonación y todo esto de la fuerza, lo tenía Moff Gideon. Moff Gideon murió, su base se destruyó. No sé, no sé cómo lo van a hacer. De hecho, lo dice Moff Gideon, ¿no? De que a él no le interesaban los clones y que se había perdido la investigación de Pershing. No sé, no es cierto. No se arreglarán de que lo mandó alguien más, supongo. Le mandó la información o aparecerá alguien más con esa información o este espía que hay dentro de la República. No tiene mucho sentido, pero bueno. Los rumores ofrecen que Kathleen Kennedy, de quien se informa que arrojó a Kevin Feige debajo del autobús, tiene la culpa. Pero cuando se trata de eso, a la mayoría de los fanáticos no les importaría quién tiene la culpa, solo les importa si el contenido es bueno y si no es así, sintonizarán en otro lugar. ¿Qué es lo que va a pasar, no? Ahora bien, teorías de por qué esto ha sido así. Para contarles alguna, digamos, alguna particularidad. Bueno, se habla de que... Escuché dos teorías que pueden ser. Una, Joe Favreau está atrapado por una cláusula de que mientras esto tenga éxito, digamos, él no puede abandonar el mandaloriano y que después de tantas interrupciones, él dijo, bueno, le voy a dar el mandaloriano a otro. ¿Creen que fue Dave Filoni el que se encargó de esta temporada por el centro que se le dio, digamos, la figura central que se le dio a Soca? Eso podría ser. Estaba escuchando y decía, sí, es cierto, esto se centró más en a Soca que en Pedro Pascal, aunque pudo haber sido porque ya estaban pensando en sacar a Pedro Pascal. Y dijera, y Filoni habrá dicho, bueno, usemos a Soca, que de última es mandaloriana. Puede ser también el centro de Soca, es porque esta temporada 3 era la retoma de Mandalore. Pero también se está diciendo de que básicamente hay un cambio radical en cuanto a la escritura. ya no aparece Favreau en los créditos de escritura, pero no tanto como antes, por lo que estaban comentando. Y no se ve la mano de Favreau en esta temporada. O sea, si bien él aparece en créditos, como escritor, como guionista, parece él y Filoni, no se ve la mano de Favreau. O sea, la escritura, como está escrito, como está escrita esta temporada, no recuerda a nada de la temporada 1 y 2. Y la calidad bajó, bajó mucho. El ritmo también. Entonces, al final del día, yo creo que va a depender de cada uno de los fanáticos de la serie, no sé, encontrar la explicación que más les funcione, ¿no? Porque esta temporada fue más floja que las anteriores. Pero bueno, dejen todo en la caja de comentarios. ¿Qué opinan de esto? ¿Creen que va a seguir bajando cuando sigan apareciendo los números? ¿O creen que no? Saludos a todos y nos vemos en la próxima.